En cualquier paro tratoras, y como que me decía eso, pero yo no lo entendía a los 12 años, ni qué tiempo después lo entendí. Al final era como que ya está la palanca, está la mano del sujeto, está mi pierna, o sea, literalmente esto ya estaba debajo de mi muslo por completo. Todo este paso igual de conductores que me chiflaban, me decían de cosas, tocamientos, muchas cuestiones que me han pasado transitando en la vía pública. Y en el momento en el que yo hago el glance, el sujeto voltea de regreso, se me queda mirando y se empieza a reír. Son las mismas conductas, las mismas personas. Nos dijo como, qué bonitas, así como de, vayan a mi casa o algo así, y pues yo sí me asusté porque se supone que soy como la imagen de protección para mi hermana menor. Porque me quedé completamente en blanco. Y me entró mucho miedo y no les hice caso y seguí caminando, ¿no? Pero eso fue como la primera vez. Y fue para mí como impactante darme cuenta que era la misma policía, ¿no? Y pues a mí me daba mucha rabia por todas las universitarias que puedo ver pasando por las calles. Siempre dicen la excusa de que es por la ropa o por el lugar de donde estás. Una cosa que recuerdo y que me ha marcado, pues era como de estar chiflando, ¿no? Evidentemente ese día yo no iba vestida de ninguna forma. Y pues iba hasta con una gorra y con ropa deportiva, muy similar a cómo estoy vestida ahora, pero con una chamarra. A mí me generaba mucha rabia, como muchas personas malintencionadas, hombres se acercaron a decirme que me ayudaban. Cuando evidentemente su intención era totalmente otra. Una de las situaciones más difíciles ya años anteriores aquí en Lerma, fue igual en el transporte público, yo venía para la escuela. Ah, no, más bien ya iba para mi casa y un tipo se iba masturbando en el camión en el que tomamos o toman mucho de las que vienen a la universidad. Me estaban viendo a mí, no estaban viendo al señor, me estaban viendo a mí. El señor como que me intentó como abrazar, como tocar. Y me acuerdo que pues sus manos había como estaba pasando y al final el señor se bajó. Y una señora se me acercó preguntándome si yo estaba bien. Y yo ni siquiera tenía como conciencia de lo que me había pasado. Esas situaciones tal vez las llevas un poco al extremo, ¿no? O sea, porque como por la situación en México, sí te pones a pensar como de, oye, ¿qué tal si vuelve a pasar este señor? ¿Qué tal si ya nos ha visto? ¿Qué tal si está enfrente de mi casa? ¿Qué tal si ve cuando llego a mi casa? No te preocupes, yo te arreglo con una acogida mamacita o algo parecido, ¿no? Entonces estaba haciendo alusión a mi enfermedad. Y a algo sexual, ¿no? Y entonces como que conecté todo y me di cuenta que creían como que les da, o sea, que tenían derecho de decirme estas cosas porque yo las iba a agradecer. La prueba undeniable de que eso fue completamente a propósito. Desde que le vi la cara, desde que le vi la manera en que me vio, me intimidé. No tan molesta, me sentía como muy tonta, decía, güey, es que, o sea, ¿qué iba a hacer en ese momento? O sea, porque, o sea, genuinamente estás tan cerca de esa persona que, ¿qué haces? Solamente era como tratar de dejarlo pasar, ¿no? Porque esas miradas yo no las tolero, o sea, no... ¿Y? Como genuinamente, ¿quién te va a proteger, quién te va a parar? Entonces, sí, este sujeto es el que tiene como el control del coche, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Como muy molesta, como... pero también estaba como muy resignada. ¿Sabes? Era como, ok. Ya pasó. Ya pasó, ¿y ahora qué? Ya pasó, ¿y por qué se siente así? Ya pasó, ¿y por qué se siente sucio? ¿Sabes? Como me sentí estúpidamente insultada. Es que se hace cierto punto absurdo. Desde el final se espera como que solamente lidies con la situación. O que hagas como que hagas. Ya, no pasó nada. Sigo existiendo. Da gracias. Unpayan, ¿por qué se siente así? Gracias.